Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. En Fuerteventura, las protagonistas fueron las nubes bajas, intervalos que en zonas como la que vemos de Tetir no fueron tan importantes como en el norte. A lo largo de la tarde, predominará el sol y las temperaturas no superarán los 26 grados. En el este de la isla, el alicio soplaba moderado con intervalos fuertes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Terminaremos este fin de semana también con nubes de tipo bajo en el archipiélago y además viento fuerte del nordeste. Lo vemos a continuación. Antes vamos a mirar la animación de satélite general. En ella vemos como nubes altas aproximan con el paso de las horas a las islas por el suroeste. Esta nos irán llegando a lo largo de esta tarde. También vemos esas nubes que siguen llegándonos por el norte, que si nos acercamos un poquito más en el satélite del canal visible, vemos que se trata de nubes bajas como estos días. Las nubes que se sitúan ahora mismo principalmente en el entorno de la provincia oriental, en las vertientes oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. También vemos algunas nubes bajas en otros puntos, pero como vemos ha predominado el sol a lo largo de esta mañana y lo hará también por la tarde. Y mañana seguiremos con el régimen anticiclónico, anticiclón que nos aporta también vientos de componente norte, vientos del nordeste que han sido los protagonistas estos días. Y además mañana las temperaturas van a ascender de forma general y nos dejarán valores, sobre todo en interiores de las islas orientales, en el sur y oeste de Gran Canaria. También en el sur y oeste, sobre todo en costas de las occidentales que podrán alcanzar los 28 grados. Vamos a ver ahora esos vientos del nordeste, vientos que soplarán fuerte, sobre todo en las vertientes este y oeste de la provincia occidental, mar adentro en estas zonas y también en los canales entre islas. Si nos vamos a las islas orientales, también lo veremos en interiores de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, que podrán superar incluso los 30 kilómetros por hora. En esas zonas también tendremos fuertes rachas que las vemos ahora en más detalle en la previsión para cada una de las islas. En la madrugada del lunes podrá caer algunas gotas en el norte de la provincia occidental. En el hierro veremos nubes bajas en la vertiente norte que serán más compactas al final de la jornada. Habrá rachas del nordeste muy fuerte en interiores del nordeste y sur. En la isla de La Palma las rachas máximas podrán superar los 60 kilómetros por hora en el noroeste. El viento será moderado en general, salvo en Cumbres, donde soplará flojo del nordeste. En el cielo veremos intervalos de nubes bajas en el norte y puntos de las vertientes este y oeste. Durante la mañana también habrá nubes altas. En La Gomera los cielos se mantendrán nubosos en la mitad norte de la isla. En horas centrales serán menos compactos y las rachas del nordeste serán muy fuertes en zonas del interior. En Tenerife las rachas más importantes las encontraremos en costas de la vertiente este e interiores del nordeste y noroeste. A lo largo de la jornada veremos nubes bajas en el nordeste donde podrá caer algo de lluvia débil a últimas horas. Por la tarde estas nubes serán más compactas en la vertiente norte. Nubosidad también en el suroeste y Cumbres principalmente al final del día. En el resto de zonas predominará el sol. En Gran Canaria en la mitad norte tendremos cielos nubosos todo el día. En horas centrales se abrirán claros sobre todo en interiores. Las rachas máximas podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora en el este y en interiores del oeste de la isla. El viento soplará del nordeste moderado flojo en Cumbres. En la isla Majorera las rachas máximas rondarán los 70 kilómetros por hora también en zonas del interior. Veremos cielos con intervalos nubosos en la vertiente oeste y norte más compactos al final de la tarde. En Lanzarote estas nubes también serán más compactas en la vertiente norte y oeste. Nubosidad que acompañará toda la jornada. En La Graciosa habrá intervalos de nube bajas todo el día. En interiores de la isla Conejera las rachas máximas podrán superar los 60 kilómetros por hora. Y en el mar predominará fuerte marejada en costas del norte y este de las islas. Habrá mar de fondo de componente norte con olas que rondarán el metro y medio de altura. En el sur situación más tranquila habrá marejadilla y las olas no alcanzarán el metro. Y aquí nos despedimos como siempre con imágenes de las islas. Esta es desde Tenerife, bonito amanecer de hoy en el que vemos que los cielos estuvieron prácticamente despejados. Esta otra es de Fran Ruiz desde Rieta, Lanzarote. En la mañana de hoy las nubes bajas fueron las protagonistas al igual que aquí en Montaña Alta en Gran Canaria. Estas nubes bajas que serán las protagonistas también este domingo. Que pasen una feliz tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.